también. Vámonos a esta información que tengo, Día Mundial de los Animales. Adelante con esto. El 4 de octubre se celebra el Día Mundial de los Animales, una fecha promovida por la Organización Mundial de Protección Animal, con el objetivo de frenar la extinción de muchas especies. Se eligió este día en particular por coincidir con el santo de los animales, San Francisco de Asís, quien en vida consideró que todos los seres que habitamos la Tierra somos criaturas de Dios. En el año 1980 el Papa Juan Pablo II declaró a San Francisco de Asís, patrono de los animales, acción que popularizó la celebración de este día, porque cada año millones de católicos se congregan junto con sus mascotas en las iglesias para que éstas reciban la bendición de las mascotas. Allá por el año 1200, cuando San Francisco de Asís era apenas un muchacho, él dijo que debemos comprender cuál es nuestro lugar en la Tierra, ya que nuestro bienestar está conectado al bienestar de todos los animales y el medio ambiente. Sus palabras no fueron comprendidas para nada en aquella época, pero actualmente todos los seres humanos sabemos, a ciencia cierta, cuán sabia y premonitoria fue aquella frase. La intención de celebrar el Día Mundial de los Animales es recordarnos que aunque somos la especie más evolucionada, eso no le quita los derechos y protección al resto de los animales del planeta, porque todos formamos parte de una cadena conocida como el ciclo de la vida y la destrucción de cualquier especie genera grandes estragos en la naturaleza.